Escuché por mucho tiempo a muchos cibernautas decir que Televisa tenía mucha pero mucha experiencia en realities como la casa de los guachiturros o la casa de los arrapastrosos. Y yo al ser mi primera vez en ver un reality de Televisa, tenía mucha expectativa de lo que iba a hacer. Y decía, oh y si ellos le van a dar cátedra, le van a dar cátedra a Telemundo de lo que nos va a mostrar. Pero no sabíamos al 100% quien iba a producir la casa. Al final se quedaron con la basura de Endemol y Endemol juntamente con Televisa sigue haciendo la misma porquería que con Telemundo. Esperando que tu casa esté súper bien, parece que no han aprendido de sus errores. Y los errores están visibles allí. Ellos quieren que en su casa se quede quien ellos desean que se quede. Entonces, ¿para qué demonios estamos nosotros? Es lo que me comienzo a preguntar. ¿Y qué demonios hace Sergio Mayer en la casa de los guachiturros? Aunque a mí me conviene que se quede para seguirle jodiendo la existencia. Vamos a empezar el programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones habidas y por haber. El día de ayer fue día de eliminación. Y me imagino que muchos de ustedes deben estar muy descontentos de lo que nosotros vimos ayer en la casa. Yo particularmente, le voy a ser bien sincero, no lo podía creer. Y, en el fondo decía, ¿qué demonios hace este allí? Que se largue. Era lo que yo pensaba en ese momento. Pero, muy en el fondo decía, qué bien que se quede. Porque me va a dar material para seguir hablando de él y destruirlo como me da la gana, de acuerdo a las acciones que hace dentro de la casucha. Pero, muy en margen de eso, también quiero comenzar a mandarle saludos a mi público en general. Muchísimas gracias por estar dentro del programa y por comentarlo, por darme un like que ayuda al servidor. No solamente eso, mi querido público, sino cualquier donativo que quieran hacer apoyando a este servidor con mucho cariño, lo pueden hacer por medio del PayPal. El día de hoy hablamos de Sergio Mayer y, obviamente, quien se fue de la casa también. Y, agradecer a María, a María, esa María debe ser muy, ¿cómo le puedo decir? Picarona. ¿Por qué les digo? Porque ella canta también. Como Daniela Romo. Así que, un beso grande, fraternal, a María Romo. María Romo, te hago una pregunta dentro de la transmisión de Rodolfo del Prado. ¿Estás contenta? Y, por favor, déjamelo en el comentario y dime, ¿estás contenta que Sergio Mayer se haya quedado dentro de la casa? Y si, en caso, A o por B, votaste o alguien votó por él para que se quede o se vaya, sería bueno saber, ¿no? A mí me gustaría que el público comenzara a comentar dentro de mi transmisión cuántos de ustedes querían que Sergio Mayer se quedara en la casa. ¿Y por qué lo decimos? Básicamente, ustedes saben que yo siempre me rijo para salir a hacer mis comentarios con respecto al tema de las encuestas de mis compañeros los youtubers en su plataforma digital que comienzan a demenuzar la casa de los guachiturros. Y en las encuestas indicaba algo que creo yo no se respetó. Una vez más. Entonces, ¿qué terrible resulta según las encuestas? Porque yo me voy a basar de acuerdo a las encuestas que hay allí. Las encuestas son un referente claro para saber cómo va la situación. Es como cuando van a elegir a un presidente de la república, hacen una encuesta con mil personas y de las mil personas tienen una idea. Si hay o no hay segunda vuelta, si el presidente va a ser fulano de tal o sultano, Las encuestas se hicieron por algo y nunca, en su mayoría de veces, se equivocan. Y aquí apesta a perro muerto. Empezamos. El día de ayer fue día de eliminación en la casa de los guachiturros y pasó exactamente lo mismo que pasaba en la casa de Estados Unidos. Claro pues, ¿qué querían? Los productores de la casa siguen siendo exactamente los mismos y la coartada aparentemente es la misma. Entonces, a ellos les interesa, madre, aparentemente, lo que tú y lo que yo lleguemos a pensar en el fondo de nuestro corazón. Si van a hacer lo que se le da la gana según las encuestas de los canales en YouTube, Entonces, ¿por qué demonios, digo yo, nos ponen a votar como si nosotros fuéramos su mierda Y nosotros fuéramos sus títeres de ellos y que ellos pueden hacer lo que se le da la gana con nosotros? ¿Se han dado cuenta? Muchos, por supuesto, que se han dado cuenta. Otros estarán felices, como Felichis, como mi amiga Isiseja. Que ella, a pesar de todo, es Tim Mayer. Y yo no entiendo por qué, sí, analizando las situaciones y las circunstancias, este termina siendo un nefasto. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Que te gustó mi programa? ¿De lo que te dije? Pues yo te lo digo aquí abiertamente, mamita. Porque, obviamente, eres una persona pública. Y, pues, ¿qué te digo? Ya me conoces como soy y sabes que no me guardo nada, querida. Y me atrevería a decir lo siguiente, ¿ah? Cada quien sigue con quien se siente representado. Y el otro ha terminado siendo, ¿qué? Un terrible y nefasto cobardón. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo de él. ¿Y qué te puedo decir? Según los youtubers, en las encuestas que yo vi, el promedio de votación estaba entre 40 hasta 60%, 45%, 35% que se iba a él. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿cómo demonios no se largó de la casa? Entonces, él se iba. Él no tenía nada que hacer allí, pero al final se quedó. Recordemos, Galilea Montijo y compañía nos dijo a nosotros que en la casa se iba a presentar, ¿quién? Se iba a presentar un notario para que el notario, obviamente, dé fe de las votaciones que el público decidiera. Y yo, cuando estuve viendo la casa, decía, ¿dónde demonios está el notario? Al notario se lo había tragado la tierra. No aparecía ni por aquí y tampoco por allá. Ni cusí, ni cusa. El notario brillaba por su ausencia. Creo que había llegado el día del racto del Señor Jesucristo y se había llevado al notario de la faz de la tierra. Nunca apareció el notario, pero otra cosa que tampoco apareció y que brilló por su ausencia fueron los porcentajes. Está de moda últimamente, para convenir a alguien, está de moda no presentar, pues, los porcentajes. ¿Porcentajes? 40% Sergio Mayer, 10% Fulano, 15% Sultano. Ya no presentan porcentajes porque, obviamente, sería muy rochoso para ellos presentarlos porque nosotros, los youtubers, nos sentaríamos acá y comenzaríamos a comentar algo a raíz de lo que ellos están haciendo con las encuestas hechas por los youtubers. Tanto así que yo no me atreví a hacer una encuesta porque dije, si se va a ir él, todo el mundo lo sabe. ¿Para qué demonios la voy a hacer? Y no la hice. Y ahora que se quedó, me arrepiento de no haberla hecho porque, definitivamente, me tengo que basar a las encuestas de mis compañeros, los youtubers, que hablan de la caza porque, realmente, esto termina siendo indignante. Nos volvieron a usar a todos como corderos para que ellos hagan lo que se les da la gana. Los porcentajes nunca aparecieron tampoco. El primero en regresar a la casucha de los huasiturrenchos fue, ¿quién? El mismo que viste en calza. La Sergio Mallarcki. Ja, 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 ja. ¡Ay, Dios mío, Cristo! Yo dije, no puedo creerlo. O sea, encima que tenía la desaprobación de todo el mundo, según mis compañeros los youtubers en sus encuestas, encima lo hicieron regresar en primer lugar. ¿Para qué? Para que todo el mundo diga, ay, ¿qué pasó acá, no? Él es el primero, el que, ¡ay, Dios mío, Cristo! Todos así, ¿no? En su casa todo el mundo tiene que haberse quedado pasmado. Y aquí la gente lo va a colocar, pues, en los comentarios, porque van a decir realmente qué cosa es lo que opinan, ¿no? ¿Y qué cosa, digo yo? Así quieren credibilidad, así quieren que todo el mundo mire su casa. Pero si al tipo la gente lo detesta, ¿cómo puede ser posible? La gente lo odia, lo quieren mantener, lo quieren hacer llegar a la final. ¿Cómo firmó el contrato? El contrato lo firmó que él se iba a quedar, aunque sea medio programa. ¡Ay, qué chévere para mí! Porque así, él va a dar que hablar y va a decir cosas que yo voy a aprovechar aquí en el programa y lo voy a mostrar ante mi público quién demonios es este patán. Porque eso es lo que es, es un patán. El segundo en ingresar a la casa, esto no termina, espérense que todavía voy a continuar. El segundo en ingresar a la casa fue Nicola Porchela, otro patán que se hace el tetudo y que quiere hacerse el payaso y comienza a dar lástima ante el público mexicano. Porque no lo conocen la porquería de ser humano que es. ¡Ay, estoy deprimido! Me entró depresión y me quise matar. Porque eso es lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Y cómo no te quisiste matar para maltratar, para insultar a las mujeres? ¿Cómo no te quieres matar cuando haces tus fiestas y haces un escándalo? Y que los vecinos de la urbanización donde vives, en una zona residencial, gente de clase A, gente bien puesta, haces escándalo y sales a pelearte en el lobby con los vecinos como si fueras un patán, pero pórtate un patán allí en la casa. ¡Muestra quién mierda eres aquí y cómo lo haces aquí en el Perú! Y que no estás en ningún programa de televisión porque el público te detesta. ¿Por qué no te muestras allí? Que estás allí dando lástima. Porque ese es su papel de él. Su papel de él es arrimarse a la travesti. Su papel de él es arrimarse allí y hacerse el payaso. Porque no se puede mostrar como realmente, como es en la vida real aquí en el Perú. Porque sabe que el público mexicano lo repudiaría. Y hubiera sido un eliminado más. ¿Aquí en Perú? ¡Ay! Hace rato lo hubieran votado. Mis hermanos mexicanos le están mandando la basura de Perú. Le mandaron a Laura Bozzo por allá. Ahora, ¿a quién más? La única que se salva fue Sabi Kamalich. Que ustedes la conocen. Y también Tania Libertad que es muy querida en México. Pero les han mandado, después de haberle mandado cosas buenas, le están terminando mandando basura. Sus canales les han contratado basura para ponerlas en la televisión como si fueran grandes estrellas. Aquí Nicola Porchela no es nadie. Aquí no canta, no baila, no actúa. Y está fuera de la televisión hace muchísimo, pero muchísimo tiempo a raíz de los excesos que ha cometido dentro de este país. Que le quede claro a mi público porque qué pena que no sepan quién demonios es este tipo y lo quieran pintar como una gran estrella. Al final solamente quedó Maricler y Jorge. Nadie más. No había más. Ahí David debió haber estado Pocho de Dígrido. Que también lo parece que lo están protegiendo al pobre condenado. Pero en fin, ese ya está salvado hace varios días, así que aquí no lo vamos a comentar en el programa. ¿Qué les puedo decir? Los metieron al patio. No hubo cena denominados. Pero ¿qué pasó? Se han copiado todo hasta los errores. ¿Cómo demonios? No va a haber cena denominados y no va a haber sobre dorado. Era lo que yo decía. Ay, hello. Quieren hacerlo diferente. Pero si lo querían hacer diferente, hubieran empezado desde un principio, ¿no? ¿O qué? Los comentarios de los youtubers no se les afecta. ¿A raíz de qué? ¿De ser unos tacaños amarretes y no haber querido gastar ni un centavo en hacer las cosas como realmente debieron haberse hecho? Ay, qué pena. Según lo que tengo entendido es que el rating no los está beneficiando como lo habían pintado. Que todo había sido una pequeña manipulación. Ay, qué pena. ¿Qué? ¿Por qué es Televisa? ¿Me voy a callar? Ay, yo jamás. Ah, hello. Yo no me caso con nadie. Y si los errores son visibles, es mi función sentarme aquí para comenzar a decir lo que pienso. ¿O qué creen? ¿Que me voy a hacer como sus periodistas que están sentados en sus programas y que defienden lo indefendible y le lavan la cara a sus mismos personajes de sus estrellas dentro de su televisora? Ay, no me vengan a jorobar porque ese tiempo ya pasó. ¿Ustedes creen que la gente es estúpida? La gente no es estúpida. La gente sabe lo que quiere ver realmente. Por eso YouTube, al momento que nos pone a nosotros como influencers y salimos a sus plataformas digitales, la gente dice me voy a ver a este porque estos de acá me tienen harto. Entre ellos se tapan la cara y se lavan la imagen como quieren. Y como si la gente fuera que estúpida. La gente no es estúpida. La gente se da cuenta de todo. Y los que están en YouTube con mucho más razón. Y los que están en este programa. Que terminan siendo personas que no se dejan nominar y personas pensantes que usan la capacidad neuronal que Dios les regaló muy bien. Se quedan aquí porque saben que aquí yo no me caso con nadie. Sino solamente con la verdad y con la transparencia. Que debería existir la televisión y no existe, ¿no? ¡Pelado! ¿Qué les digo, público amado? Entonces, los sacaron al patio a los dos porque eran los dos que quedaban últimos. Los metieron a una cápsula a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo cuando lo vi, parecían pollos a la brasa. Parecían pollos rostizados dentro de la máquina que el pollo lo tiene dando vueltas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué creativos! ¡Qué creativos los dos! Los productores de la casa de los guachiturros. ¡Los felicito! ¡Los felicito por su creatividad! ¡Ay, santo Dios! ¡La creatividad! La creatividad debieron haberla utilizado hace muchísimo tiempo cuando pretendieron hacer la casa y hubieran hecho otra cosa diferente, ¿no? Pero no. Hasta no debieron haberle puesto la casa de los famosos. Yo siempre he dicho la casa de las estrellas, la mansión, el barrio, el pueblo, no sé, de las estrellas. Hubieran entrado a Estados Unidos normal. Hubieran hecho para que lleguen también a Estados Unidos y a Puerto Rico. Pero no ellos quisieron imponer su ley. Le están quemando la casa a los Estados Unidos. Algo tendrán que hacer. Sería el colmo que usen la misma casa en la cuarta temporada de los Estados Unidos. Sería el colmo. Ahí sería para reírse. Agarrando las sobras del otro. Uno agarró las sobras del otro. El otro está que se pelea por las sobras del otro. ¡Ay, qué horror! ¿No existe otra productora aparte de Endemol? Me pregunto. Bueno, Endemol, la casa de los famosos le pertenece a Endemol. Hasta donde yo tengo entendido. Pero en fin. Cosas de negocios. Mejor me meto, sabrán. El colmo de los colmos. Esto sí es para reírnos todos nosotros, ¿no? Yo no sé si el señor Sergio Mayer, y te lo voy a aconsejar. Te aconsejo desde acá porque cuando salga vas a poder mi programa, cobardón. Te lo digo desde aquí. Manipulador profesional. Que quieres estar manipulando en la casa a todo el mundo. ¿Crees que tú eres la Virgen María, San José? ¿Tú crees que eres el dictador de la casa? ¿Quieres que la gente haga lo que se le da la gana? Vamos a lo que se deja, ¿no? Porque yo siempre nací para ser líder. Yo jamás me hubiera dejado que este me diga lo que tengo que hacer. Yo nunca lo he permitido. Por eso tengo un canal en YouTube. Donde yo hago lo que me da la gana. Yo soy el productor. Yo hago lo que hago esto, lo otro. Entonces yo no permitiría. Pero en fin. ¿Qué les digo? Él tiene un asesor de imagen, me pregunto. Porque si no lo tiene señora Camil. Señora Isabela de Camil. Búsquela a su marido un asesor de imagen. El día de ayer él apareció con la blusa de ella. Sí, con la blusa de la señora Camil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Que macho que se respeta. Se pone una blusa. Ja, 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 ja. Él apareció con su pantalón palazo y sus sayonaras. con dos argollas en las orejas y lo más consciente de todo esto es cuando la señora Sergio Mayer porque eso es lo que creo que como se vio porque es mi opinión personal, así lo vi se cruzó de piernas y yo decía, mientras lo miraba esta se ve más mujer que mi vieja ¿cuántos de ustedes pensaron exactamente lo mismo que yo? me imagino que muchas personas pensaron lo mismo porque así te veías querido así te veías y no tiene nada de malo, digo yo, en el programa que él sea gay, si es que lo es, ¿no? o bisexual, ¿no? pero declárate mamita, declárate porque te veías así yo estoy diciendo cómo se veía ¿dónde se ha visto que un macho que se respeta se cruce de piernas y se vista prácticamente como una señora? yo nunca en mi vida había visto eso existe argollas para hombres para hombres, existe porque ahora los hombres se ponen argollas yo me pongo argollas pero yo no me pondría unas argollas redondas así yo no me pondría argollas de ese tipo ¿de qué me decirle? hasta creo que se había rizado las pestañas y había usado maquillaje ¿de dónde sacó esa ropa? ay, acaso se la prestó la señora Isabela Camil juntamente con sus sandalias ¿qué puedo decir? yo lo veía vestido como toda una señora mayor y le pregunto al público ¿tú qué crees? ¿o estoy totalmente equivocado? no creo porque soy muy analítico y para que me equivoque con respecto a lo que vi es bien raro el público dejará su comentario en el programa qué pena ¿no?